El saxofonista de jazz argentino Blas Rivera se presenta el próximo viernes 20 de mayo en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina de París, junto a la banderionista Marie-Françoise Momy y el guitarrista Leonardo Sánchez en un concierto en el que interpretará obras propias y también de Piazzolla, Gardel o Jovim. Para los que no puedan asistir, les quedará siempre otra oportunidad el domingo en la sala parisina Clan Destino, en dos palabras separadas. Y para hablarnos de sus conciertos y de su trayectoria musical, Blas Rivera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Blas. Bonjour, monsieur. Lo único que digo en francés ahora empieza en español. Mejor en español. Buenas tardes. Muchas gracias por... No, gracias a ti por haber aceptado... Por el abrazo. ...nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada, Blas, que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba y que con solo siete años tu madre te empuja a estudiar el piano para que le toques estangos. ¿Es cierto eso? Eso es todo. Verdad absoluta. En verdad me empujó el conservatorio. Y yo no quería ir. Porque los chicos, yo quería jugar a la pelota, quería jugar al fútbol en la calle. Y encima en el conservatorio y en la clase de piano eran todas chicas. Todas chicas. No había ni un varón. Entonces era horrible para mí. A esas edades es difícil. Sí, sí, sí. A mí no me gustaba el piano, no me gustaba baje, no me gustaba nada. Iba porque me obligaba mi mamá. Y cuando ya hacía unos dos años que estaba en el conservatorio, para que ella se durmiera la siesta, yo tenía que tocarle Caminito. Todo santo día, todos los días. Caminito, para que ella se pudiera dormir. Debo haber tocado Caminitos 14 millones de veces. Y a las cinco o seis de la tarde, porque mi casa era una casa muy grande, con muchas tías, una casa abierta. Cuando llegaban las tías a tomar el mate, de nuevo el Blasito a tocar Caminito por las tías. Años más tarde deberías haberlo agradecido. Hoy sí, sí. Hoy soy muy agradecido. Pero lo sufría, lo sufría. Tengo todas las versiones posibles de Caminito en todos los idiomas y tonalidades. Blasito Rivera. Ya adolescente, tu padre te regala un instrumento de hombres, el saxofón. En la adolescencia está uno muy preocupado por eso de la virilidad, ¿no? Sí, yo hasta hoy estoy preocupado. No me ha cambiado mucho. Sí, porque a mi papá tampoco le gustaba el tango. Le gustaba el jazz. A mi mamá le gustaba el tango. Y entonces mi papá se ganó lo que allá llamábamos el PRO, de que era una lotería deportiva, para ver qué equipo gana. Bueno, y consiguió un segundo premio. No ganó mucho, pero alcanzó para comprar un termotanque, un calefón, que nosotros llamamos, porque no teníamos agua caliente en casa. Entonces se compró un calefón y un saxofón. Entonces vino un día y me dijo, ahora vas a tocar un instrumento de hombre. Y me puso el saxo en la mano. Y de ahí entró mi dilema, mi conflicto entre el saxo y el piano. Mi mamá me decía, tenés que tocar el piano. ¿Dónde vas a tocar? ¿En los burdeles vas a tocar saxo? Y mi papá, no, esto es de hombre, tenés que tocar jazz, el piano y cosas de chicas. Yo creo que me marcaron. Hasta yo no sé dónde. Ya murieron hace mucho tiempo. No sé si están en la tierra o en el cielo o donde quiera. Pero aquí sigue, sigue esa pelea. Que a veces está el piano, que el saxo, que el jazz, que el tango. Entonces, bueno, soy un poco el resultado de la pelea. ¿Escuchaba jazz tu padre ahí en tu casa? Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas de él? Escuchaba en Radio Nacional. Escuchaba a mi papá. Y me tenía acostado a mí a su lado y escuchaba en una radio, esa radio de pilas. Y me hacía seguir el ritmo en el pecho. Entonces, él me decía, no, 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 no. Esa es la melodía. No, no, no. Solamente el tiempo ese, el primer tiempo. Y yo hacía todo en el pecho de él, todas las nochecitas. Entonces, yo creo que se me metió por ahí. Se me metió por el pecho de mi papá. Pero era muy cotidiano. No diría que todos los días, pero casi siempre que venía del trabajo, escuchábamos Radio Nacional. Y pasaba eso. ¿Es cierto, Blas, que tu carrera como saxofonista se decide gracias a un helado de chocolate? Como músico, como músico, sí. Porque yo estaba... Uy, pero ¿quién te ha contado eso? Yo estaba en Bariloche, éramos muy jovencitos. Yo no tocaba el saxo, por eso te digo, tenía 14 años, 15 años. Yo tocaba el piano, pero así. Y tocaba la guitarra, como todos los chicos, cuatro canciones, en sol, do, sol, do, re, para conquistar a las chicas. Y me acuerdo que estaba tocando la guitarra y cantándole una música de Sui Generis, de Charlie Garcia, a una chica. Me acuerdo el nombre y apellido, no lo puedo decir porque debe ser una, no sé, tal vez sea una señora. Pero me acuerdo que estaba comiendo, estaba por la mitad de su helado de chocolate. Y yo estaba tocando y en el medio me hizo así. Y me regaló el helado de chocolate. ¿Lo cogiste naturalmente? Sí, sí, sí. Dije, se acabó Charlie Garcia. Y este es la mía, este es mi camino. Es tan fácil, son cuatro acordes y me regaló el helado que ya estaba tomando. ¿No sería para que dejases de tocar? Yo soy optimista, yo soy un optimista. Nunca lo tomé por ahí. Blas, vas a estudiar en el Conservatorio de Córdoba, pero también en Boston, en el Berkeley College of Music. Para estudiar jazz hay que ir a la fuente. Bueno, es lo que sentía mi papá un poco. Yo fui un poco por él, él quería que yo fuera más jazzista. Y me fui un poco por él, no fui a estudiar, sí, me fui a contaminar con el mundo del jazz. Pero yo empecé a estudiar film scoring, música para películas allá. Y estuve en Berkeley, claro, y uno va mamando todo eso y va... Pero también fue mi frustración con el jazz. Porque yo tenía un profesor particular. Yo después pasé en Berkeley, fui a otro conservatorio que se llamaba New England. New England Conservatory. Tenía un profesor que se llamaba Ron Blake. Un gran pianista, un gran improvisador. Y tenía clases en su casa. Y después de un año de tener clases con él, un día me dijo, ¿por qué no tocas algo tuyo, alguna cosa que te guste, de tu patria? Y a mí me daba vergüenza, no sabía qué tocar. Y bueno, toqué alguna zamba, alguna cosa así. Y me dijo, ahí está, es eso. Porque yo me sabía todos los... Todos no, pero sabía mucho los solos de John Coltrane. Imitaba, me encantaba Paul Desmond, me encantaba. Y sabía imitar todo eso. Y me dijo, pero vas a hacer un Coltrane de cuarta, de quinta categoría. No es lo tuyo. Yo ahora lo cuento con risas y alegría, pero para mí fue un puñal en el pecho. Me acuerdo, guardé mi saxofón, tenía que tomar un tren y después un colectivo. Nevaba para volver a casa, estuve dos meses con una depresión. Y después fui pensando que tenía razón. Entonces, a partir de ahí, dejé salir un poco todo lo que tenía adentro. Mi mamá, mi papá, mi patria, todo lo que estaba ahí adentro, porque tenía razón Ron Blake. ¿Eso es lo mismo que le dijeron a Astor Piazzolla aquí en París? Sí, nadie a Boulanger. Sí, sí, Boulanger. Solo que era Piazzolla. Bueno, pero le dijo, dedícate al tango. Sí, claro. Sí, a mí me lo dijo un jazzista. Pero a mí fue muy frustrante. La verdad que fue muy frustrante. Y estoy feliz con eso. Estoy feliz. La vida en Boston de un músico de jazz no debe ser nada fácil. Yo era un estudiante. Sobre todo en la calle, hace mucho frío ahí. Uf, no. Yo una vez pasé 22 grados bajo cero. 22 grados bajo cero. Bueno, es lo mismo 15 bajo cero. O 17 o 12. Me acuerdo que se congelaba el agüita, se congelaban las lágrimas. Era un horror. Pero mi vida en Boston no fue de músico de jazz. Era de estudiante, que es diferente. Porque yo estaba comenzando. Entonces el músico de jazz era otra cosa. Tocábamos en todas las fiestas, en aniversarios, casamientos y esas cosas. Pero nos estábamos comenzando a emborrachar con ese lenguaje. Yo no me considero que era un músico de jazz. ¿Cuándo empiezas a considerarte profesional de jazz? En Brasil. En Brasil. Yo me fui. Estuve un poquito más de cuatro años en Estados Unidos. Y me fui a vivir a Brasil. Porque decidimos con un compañero que estaba en el conservatorio abrir una escuela en Río de Janeiro de música popular. Un parecido chiquititito, un Berkeley chiquitito. Y por eso nos fuimos a Río. Porque él era de allí. Fue allí que empecé a trabajar. Por eso yo siempre digo que Argentina es mi patria. Pero mi hogar es Brasil. Se dice siempre que el saxo es un instrumento muy sensual. Es el estereotipo del saxofón. ¿Te hacía falta un país tan sensual como tu instrumento? Yo creo que sí. Los vecinos que tienen que aguantarte cinco o seis horas diarias tocando escala y eso no les parece muy sensual el saxo. Pero entiendo. Sí, entiendo la idea. Y sí. La verdad que el soplo, la saliva, la curva, el yeito, la manera del saxo es allá. Nadie te regaló otro helado de chocolate. No, pero en Brasil decía que es mi hogar porque tengo mis primeros aplausos, mi primer público, mis primeras traiciones, varios casamientos, mis perros. Todo empezó en Brasil. Esa parte más profesional. Adoptaste también la música brasileña, imagino. Sí, sí, claro. Bueno, ella en la música brasileña te adopta, te come con papas fritas, te corta en pedacitos y es inevitable. Yo no diría que hago música brasileña. No tengo el... Sería muy arrogante. No diría que hago música brasileña. Estoy completamente contaminado. Contaminadísimo. Si vas por la calle y te cruzas a Chico Barque y escuchaste a Tom Jovín en la calle y escuchaste en la radio de Hermeto Pascual y yo voy con un disco de Gismonti y cuando estás en la esquina hay un tipo, el ayudante del peluquero, que está con una cajita de fuego. Es imposible no estar atacado por todos lados. Blas, en Europa, muy joven, estamos hablando del siglo pasado, eres la revelación del prestigioso festival de jazz de Montreux. ¿Qué recuerdos conservas de esos conciertos? Bueno, para mí yo no tenía idea de eso. Para mí fue muy... Porque eso fue... Ya vivía, claro, ya vivía en Brasil. Y para que tengas una idea, nosotros éramos un quinteto y Montreux me pagaba el pasaje de tres músicos y el gobierno brasileño, yo iba como argentino, pero el gobierno brasileño me sponsorizó, me ayudó y me pagó el resto de los pasajes. Entonces empecé a ser muy sudakai porque era argentino e iba representando a Brasil. Y bueno, pero... ¿Qué puedo decir de Montreux? Para mí es como una torta de chocolate que uno siente que el mundo va a seguir siendo así. Y bueno, después viene la realidad, que el mundo empecé por ahí y después, bueno, a construir otro camino. ¿Con quién te cruzaste ahí en Montreux? Me acuerdo que yo no lo conocía, me encontré con Gilberto Gil. Gilberto Gil, solamente. Y ahí me contaba él y yo le digo, sí, voy a tocar en el teatro, y él me mostró en el teatro que iba a tocar él, que es la Sala Mike Davis. Entonces, bueno, y... Hay clases todavía. Sí. Blas Blas Riviera, ¿también has vivido en España? También. ¿No te convenció? ¿Te trataban de sudaka, quizás? Bueno, no, no. Era sudaka, pero claro que soy sudaka, me voy a morir sudaka, pero no. Yo viví en Madrid y fui, pero tratado espectacularmente. Yo me sentí en casa y yo veo que hay mucho destrato a veces con sudaka y no solamente con sudacas. Pero no, no, yo fui muy feliz, muy bien tratado. Yo por el lado de mi mamá soy nieto de Mallorquines. Entonces, soy nieto de mi abuelo Blas y mi abuela Margarita. Entonces, yo tenía un corazoncito muy grande por España, pero nunca había estado. Y estuve seis años. Y claro, ahí empecé a sentir mucho más la cosa de idiomas, lenguas, razas, países, mucho más, porque en Boston es un lugar más victoriano, hay gente de todos lados, pero no tanto. En España empecé a sentir eso. Y ahí todos éramos sudacas, éramos, había gente de todos lados. Yo no sufría con eso. Tal vez un ecuatoriano, un ecuatoriano, un francés, por ejemplo, era un extranjero en Madrid. Pero un ecuatoriano no era extranjero, era un inmigrante. Y sudaca éramos dos argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos, muy bien tratados. Yo la verdad que fui como un hijo adoptivo. Adoptivo se dice adoptado. Hablando de sudacas, porque ese es el nombre de los conceptos que vas a dar aquí en París, música sudaca, ¿sigues asumiendo tu sudacidad? Sí, más que nunca, más que nunca, porque los músicos de jazz dicen eso no es jazz, porque no hay suficiente improvisación. Los músicos de tango me dicen no, está el saxofón, hay demasiada improvisación, el fraseado no es. Los músicos clásicos me dicen, pero no hay nada para leer, todo de oreja, entonces tampoco es clásico. A mí me parece que es música sudaca, porque me viene del fondo del hígado mi hogar, a dónde fui, a dónde estuve, abuelos, regiones, olores, de todos lados. más que nunca, yo también considero que esto no es tango, que esto no es jazz, que esto no es clásico, es una ensalada bastarda en el mejor de los sentidos y por eso creo que es música sudaca. ¿Tocas aquí en París? ¿Sigue siendo París la capital del jazz como era en los años 60 o sientes que las cosas cambian? Yo creo que ha cambiado no solamente por capital del jazz, hoy un festival de jazz tiene muy poquito de jazz, en general los festivales de jazz tienen el nombre, el logo, el concepto, pero habrá uno o dos grupos de jazz, lo que solemos llamar jazz, y el resto es world music o un músico senegalés que toca un poco de jazz o que toca un fraseado diferente. Yo creo que esto hace bien toda esta mezcla sudaca. Yo creo que sigue siendo capital de poner un pie y de mostrar y mezclarse con un montón de gente y un montón de músicos. No sé si diría del jazz o de la música en general. La música, la buena música, por supuesto. Pues ya lo saben, tienen una cita en la Casa de América Latina aquí en París el próximo viernes 20 de mayo para el concierto del Blas Rivera Trío y si no pueden siempre les queda el domingo en un segundo concierto en el clandestino aquí en París. Muchísimas gracias, Blas, por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o verla incluso en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Blas, y permíteme saludar también, antes de nada, a Jonathan Bredi, quien ha estado a cargo de la realización visual y sonora de esta emisión. Muchas gracias y nos vamos, naturalmente, con tu milonga sudaca. Ahí está, vamos. Blas Riviera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!